Bienvenidos al canal X donde todo puede suceder, quédate conmigo y disfruta el siguiente video. Hola a todos, ya estamos de regreso en un nuevo video, vamos a disfrutar de la segunda parte en este viaje de aventura que emprendí con buenos amigos. Decidí embarcarme en esta aventura que había estado esperando durante mucho tiempo, llegar a la cima de la montaña que miraba acompañada de bonitos atardeceres, me causaba curiosidad y asombro las vistas que ofrecería desde lo alto de esta. Con una mochila ligera y el corazón lleno de emoción, comencé mi caminata por los senderos serpendientes que me llevarían hacia la cumbre. Para ello, visitamos San Miguel Atlequizayán como parte del recorrido, el cual pudimos ver en el video anterior. Ahora comenzamos la segunda parte del ascenso y llegar a lo más alto posible de la montaña, obviamente con el sendero que tomamos. A medida que avanzaba, el aire fresco y duro llenaba mis pulmones y a cada paso me acercaba más a mi objetivo. Los árboles susurraban historias antiguas y el canto de los pájaros me acompañaba en mi travesía. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que el camino se tornó empinado y rocoso. La fatiga comenzó a surgir en mis piernas, pero en esos momentos recordé por qué había comenzado este viaje. No solo se trataba de alcanzar la cima, sino de disfrutar cada paso del camino. Finalmente, después de horas de esfuerzo y perseverancia, llegué a la cumbre. Al estar allí, el mundo se extendía ante mí como un linzo pintado de colores vibrantes. La vista era simplemente espectacular. Las montañas se alzaban majestuosamente y el cielo parecía más cerca que nunca. En ese instante, una oleada de emoción me invadió. Sentí que cada gota de sudor, cada momento de duda y cada paso difícil había valido la pena. Y pienso que cada montaña que escalamos, cada desafío que enfrentamos, nos recuerda que somos más fuertes en lo que creemos. La verdadera victoria no es tan solo llegar a la cima, sino en el viaje que nos transforma en el proceso. Y con el viento acariciando mi rostro, levanté los brazos al cielo, lleno de felicidad por haber logrado este momento único. Después de tomar un respiro y disfrutar la maravillosa vista panorámica de la Sierra Norte de Puebla, era momento de volver a casa. Para ello, el recorrido nos llevaba por Tuxtla, monta auxiliar de Zapotitlán de Méndez. Tuxtla está en una cara de la montaña que subimos, donde al frente podemos tener una vista muy amplia de Xochitlán de Vicente Suárez y algunas otras comunidades, así como uno de los cerros más altos de esta cadena montañosa, el cual es llamado Cozoltete. Con el corazón lleno de gratitud y satisfacción, comencé mi descenso. Cada paso hacia abajo era una oportunidad para reflexionar sobre lo que había aprendido, que la vida es un viaje lleno de altibajos y que cada experiencia, ya sea buena o mala, nos enriquece. Nuevamente llegamos al río, ahora llamado Ateno, donde al cruzar, comenzamos a subir el cerro para llegar al lugar conocido como Coaxoxpan, en el cual concluiríamos esta fascinante travesía, para después tomar el carro de regreso a Xochitlán, o sea, volver a casa. Por cuestiones de tiempo y sumado un poco el cansancio, ya no llegamos caminando hasta el punto de inicio, pero espero que para la próxima oportunidad les pueda completar el recorrido. Agradezco por la invitación y ser compañeros de recorrido a los amigos Perchu, Mayel y Fer Rivera, que por cierto, visiten su página en Facebook, lo encuentran como Sierra Morena, bastante interesante. Gracias totales a ustedes por mirar el video. Si les gustó no olviden suscribirse al canal y regalarle un like a esta travesía. Regresé a casa con una historia que contar, no solo de la cumbre alcanzada, sino de la aventura vivida, de los momentos de lucha y de alegría, y de la belleza que se encuentra en el camino. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!